de ninguna manera los datos, me parece que son datos que nos alertan sobre la necesidad de estimular y proteger más el trabajo, especialmente en los trabajos no especializados, que es a donde más se están perdiendo y además en el cama de las mujeres, mujeres y jóvenes que siguen siendo los más perjudicados. Pero también quiero decir, por su vez, insistiendo en que no subestimo para nada a los datos, que se está haciendo un esfuerzo para generar empleo también y que hay, como lo dijeron los señores ministros hoy en su conferencia de prensa, buenas perspectivas para que aumenten las fuentes de trabajo, en miles de trabajos, en el sector turismo y en el sector infraestructuras. Yo creo que si nosotros logramos invertir los recursos que vamos a invertir este año en nuevas infraestructuras y además de eso, seguimos empujando, como lo voy a seguir haciendo, el estímulo a las inversiones, lograremos retraer, revertir, revertir esos datos. Los datos en empleo suben y bajan, han estado de todas maneras muy altos en los últimos más de 10 años en Costa Rica, no bajan del 8%, ahora han aumentado. ¡Gracias!